Con una inversión de 2. millones de pesos, el municipio de San Pedro y la Secretaría de Desarrollo Social Federal entregaron una etapa más de la plaza en Villas del Obispo al norponiente de ese municipio. En las áreas federales, municipales y federales, de repintar toda esta parte del virus del obispo que estamos deteniendo en ese proceso, empezar a cambiar todas y sobre, o sea, regenerar toda la zona. Y la parte de aquí abajo que, bueno, viene ahora el parque acá, ¿cuánto va a estar? 3 millones de suscientos el otro parque y aquí abajo, ¿cuánto va a ser por control? En esta tercera. 15 millones. 15. 15.500. En total va a ser cerca de 25 millones de pesos, se complementan todas las, lo que le hemos llamado recuperación de espacios públicos, son cerca de 25 millones de pesos.